¿Aún no te has enterado de fichajes, rumores, salidas, resultados de tu equipo favorito? Hablo de OneFootball, la aplicación en la que tienes noticias, rumores, fichajes, resultados de fútbol, noticias de todo tipo, de la Juve que va a ir a por Luis Suárez Yo de tiro perdería la oportunidad de estar informado al detalle de cada noticia, rumor o resultado de tu equipo, no sé, es una oportunidad de oro Cada día que pasa se va acercando FIFA 21 y aquí vas a tener en el canal de Boy Factory toda la novedad Hace dos días, el jueves os traje vídeo con novedades de modo carrera y muchas caras, le disteis un apoyo de auténtica burrada O sea, se suscribieron al canal más de 120 personas, más de 1200 likes lleva el vídeo Así que muchísimas gracias por el apoyo, este es el segundo episodio, segunda parte, como queréis llamarlo Y si veo el mismo apoyo, me ponéis en comentario, voy, jodri, quiero que me enseñéis la cara de este Más novedades de modo carrera, de la liga, de la Bundesliga, de la Premier, de la Serie A, de lo que queráis Yo os lo intentaré traer al canal lo antes posible, no sé si un apoyo de los... A ver, dije que si llegáis a los 1000 likes en el vídeo anterior os iba a traer una segunda parte 1100 likes, haré 100 más, 1100 likes, pronto una tercera parte Antes de comenzar con el vídeo de hoy, ya sabes que para ser un genio del modo carrera en FIFA 21 Simplemente tienes que hacer tres cosas, ¿saben los tres mandamientos? El primer mandamiento es suscribirse ahora mismo al canal El segundo, dejar tu me gusta Y el tercero, bajar y poner en comentarios, pues lo que te apetezca del vídeo No sé, me ha gustado esta cara, queremos ver más cositas de modo carrera Pronto modo carrera jugador Vamos sin más amigos, a las nuevas caras que os he preparado hoy Vais a alucinar, tremendo, let's go El vídeo de hoy lo comenzamos bastante fuerte, nueva cara de Arturo Vidal Y ojo, porque ahora en esta nueva imagen se ven como los tatuajes, como os comenté en la primera parte el otro día Que han metido bastantes tatuajes y vamos a ver en bastantes rostros Tenemos a Patrick Baranjo, también de la Premier League Muy conseguida esta cara, ¿vale? para FIFA 21 Ya digo, todo lo que estamos viendo, fijaros, la barba de Arturo Vidal Lo están currando bastante porque en FIFA 20, fijaros que le pusieron algún tatuaje que otro Lo único que no me convence y mucha gente dice, pues la cara de Messi sí que se parece Pero es que yo veo sin verle parecido La vuelvo a poner en el vídeo, al igual que la de Antoine Griezmann Nos vamos a Francia, Thomas Benier, muy conseguida también la cara del jugador belga del Paris Saint-Germain Basuagy con la bardita también hecha Ben Chilwell, que no recuerdo bien si la vimos el otro día Lo mismo, repito alguna, ¿vale? Intenta repetir lo menos posible Jamie Barty, por aquí tenemos al jugador inglés Que bastante mejorada también la cara Con respecto a FIFA 20, los gráficos van a ser bastante top La cara de Cristiano, ya la vimos Daniel James, joven promesa Que pronto voy a traer un vídeo de jóvenes promesa De FIFA 21 modo carrera, ¿vale? Así que estar muy atentos Muy parecido también Marco Radford, la Manchester United Os comenté que en Inglaterra United, City, Liverpool, Arsenal Van a ser muy parecidos prácticamente todos Tenemos al de André Gélding También jugador del Newcastle, muy parecido La cara de Alisson, que ya la vimos en el vídeo anterior La cara de André Gómez, también muy conseguida Morgan Sanzo, jugador del Olympique de Marsella Dijémonos también como en Francia Se la han tomado mucho más en serio Porque ya sabéis que este año La licencia de la Liga va a estar en FIFA 21 Y Dimitri Payet también bastante parecido Lo vimos el otro día Y ojo el apartado que tenemos ahora Porque son caras muy rápidas Que van a ir pasando muy rápido De Inglaterra, de Francia, de todos los lados Tenemos a Thiago Silva Hemos visto a Thiel Tanto en Francia como en Inglaterra Mason Mount del Chelsea Que por cierto, el Chelsea Ya hablaré pronto de ellos Pero se está haciendo un equipazo Kai Haver, que nuevo fichaje del Chelsea Se ha hecho un auténtico plantillón En el conjunto de Fran Lampard Aquí tenemos nuevas caras La de Zekiel Avila Ya la vimos el otro día Nacho Villal también James Justin también Pablo Rosario del PSV Fijaros como en Holanda También va a ir bastantes caras Y bueno, ya lo de la Premier Lo de la Premier pasa a ser otro Otro rollo Tenemos a Harry Wilson del Wormuz Tenemos a Michael Kuj Dal Bayern Mujic Porque en Alemania Vamos a tener también caras próximamente Tenemos a Arnalda Juma Que ya lo vimos el otro día del Wormuz Colinda va Dal Paris Saint-Germain Reis Nelson Que va a ser una joven promesa Muy interesante para modo correr Atentos a Reis Nelson ¿Vale? Del Arsenal Aaron del Wormuz Tenemos a Evian Ketia Otra joven promesa Josep Willow Kiran Tierney Y Buyako Saka Aquí os pongo Varias promesas Que se tienen en FIFA 21 ¿Vale? La cara del Jerón Boatien También Aquí se ve Bueno, pues un poco diferente Con las dos rayitas Aquí la de Gislingar Para el Manchester Ya digo Lo del United Es una auténtica locura Cada cara que hemos visto Es aún más realista Me parece impresionante Lo del United Al igual que os digo Que el Manchester City O sea, estamos viendo por arriba A Kyle Walker Ederson con el tatuaje Lo de los tatuajes Es muy importante el detalle Porque estamos viendo Todos Y las caras Y las caras plasmados O sea, cada jugador Que tiene tatuaje Aquí en el cuello O como Gilding En todo el cuello Se ven plasmados En FIFA 21 Fernandinho Laporte Tenemos a Mendy Tenemos a Rodri Kevin De Bruyne Muy realista David Silva Que es un nuevo jugador De la Real Sociedad Con la cara también hecha Tenemos a Ria Mahárez Y tenemos a Rahen Sterling Después he encontrado Una foto, vale Que se puede plasmar Con FIFA 21 Tenemos imágenes De Artur De Odegaard De Semedo De Militao Y de Tagliafico Con las caras Muy realistas De un juego Que es FIFA Online 4 Que no sé Vale No lo sé seguro Si tendrían Estas caras De FIFA 21 Vamos a esperar El acontecimiento Ya digo Que yo plasmo Aquí la imagen Quizás se puede venir Y ahora vamos Porque mucha gente Me lo ha pedido con esto Vamos Vamos a verla A un jugador Del Barça Que no habéis visto Ignacio Puseto Que también tiene pinta De ser joven Progresa Para FIFA 21 Mucha gente me dijo El 3 de Vice Factory Y la Liga Y el Atlético Y el Sevilla Renan Lodi Del Atlético de Madrid Tenemos su cadita por ahí Y van Marcano Del Oporto Del Oporto Ojo también Junto con el Benfica Porque vamos a tener Muchas caras realizas En FIFA 21 Y yo creo que por hoy Amigos vamos a dejar El vídeo aquí Vale Con Jesús Corona Vamos a terminar Como decía Con la de Odegaard La de Ansufate Y pasa lo mismo Vale Es una predicción Que no sé No sé si va a estar En FIFA 21 Esta cara Pero yo creo que Tanto la de Ansufate Como la de Aleñá La de Ricky Puts La de Odegaard La de Militao Creo que deben de estar Así sería la cara De Ansufate En FIFA 21 Bastante realista La verdad Ojalá podamos tener Ya caritas nuevas Ya próximamente oficiales Vale Para de cara a FIFA 21 Que exactamente Hoy queda un mes Prácticamente justo Para tenerlo aquí en el canal Y os he mostrado Varias caras De Odegaard De lo que puede ser Bueno Estar en FIFA Online 4 Puede ser bastante parecida En FIFA 21 Y de muchos más jugadores De la Liga que me pedí Y se los he enseñado más De la Premier Y sin más Vamos un poco A modo carrera A ver que tenemos nuevo ¡Listo! Novedades ahora De modo carrera Hemos pasado de las caras A modo carrera Y lo más nuevo Y lo más nuevo que tenemos Es que como ya sabéis La Roma Este año No va a estar licenciada En FIFA 21 De hecho Va a aparecer con ese escudo O sea Roma FC Pues es una mala noticia La verdad Porque la serie Cada vez En Italia La licencia La está perdiendo Todas Con el PS Tenemos una nueva imagen De modo carrera De aquí un jugador Una joven promesa Owen Morrie Aquí tenemos conversaciones Nuevas con jugadores Bueno ya sabéis En el chat De modo carrera De que el jugador Por ejemplo Se queja de la posición En la que está jugando Como ya sabéis Este año En modo carrera Tenemos Bueno El poder cambiar De posición al jugador El poder entrenarlo Para que suba De valoración Y de afecto En otra posición Diferente Y el jugador propio Se puede quejar Y decir Oye Que a mi no me apetece Jugar en esta posición Y como no me pongas En la posición que quiero Baja la moral Baja todo Y se puede complicar Por eso os digo Que este año Va a ser mucho más realista En modo carrera Y tenemos también Esta imagen De 6 jóvenes promesas De FIFA 21 Modo carrera Ya sabéis que al empezar Os van a dar Una joven promesa Depende de donde empecéis Si empecéis en España En Italia Con cada joven promesa Podremos realizar Un plan diferente Dependiendo si es portero Mediocentro y demás Ya sabéis que El entrenamiento este año En modo carrera Va a ser muy importante Un poco más que aumentar La verdad Espero os haya gustado mucho el vídeo Se ha traído nuevas caras Nuevas cosas de modo carrera Estamos esperando A ver si salgo De modo carrera jugador Que de momento No sabemos nada Lo que sí que sé Es que los tatuajes Estamos viendo muchos O sea No sé si en modo carrera jugador Notarán la opción De que tanto tiempo Estamos esperando De poder implantar tatuajes A tu propio jugador Que sería bastante bonito Así que sin más amigos Espero que os haya encantado Dejadme un comentario Lo que os gustaría ver próximamente Vale Ya sea de modo carrera Si queréis un tipo de ti También Os puedo traer novedades Y nos vemos En el próximo vídeo Sin más que decir Súbete al barco Porque estamos A tarde de 5 a 21 Y porque nada Está la demo Claro hombre Que nos vemos En el próximo vídeo Good night ¡Suscríbete al canal!